Cuando planeamos un viaje, buscamos un hotel que tenga todas las comodidades para una estadía feliz. Sin embargo, existen alrededor del mundo hoteles que van más allá de ofrecer los típicos servicios de lujo, pues se valen de la tecnología para colocarse en el primer lugar de la lista de alojamientos más modernos. Un buen ejemplo es el Ushuaia Hotel, que tiene como principal atracción tecnológica su lazo con Facebook. Este lugar instaló alrededor de toda su propiedad, columnas con sistemas para acceder a la red social y registrarse, publicar fotos o actualizar el estado con tan solo pasar una muñequera por el sensor. Además, cuenta con una función de cromoterapia en las habitaciones que controla el estado de ánimo con luces LED cambiantes. Por su lado, hoteles como el Andas de Nueva York ya ha eliminado el registro tradicional. En su lugar, los huéspedes son recibidos por un anfitrión con un iPad. Y si se trata de ganar tiempo, puede chequearse desde su llegada al aeropuerto desde un vehículo con conexión a Internet. El Eccleston Square de Londres, además de contar con conexiones para todo gadget en la pared, ofrece a los visitantes iPads en la habitación, lo cual le ha valido la medalla en la innovación tecnológica en los European Hospitality Awards, pues con esta simple tableta pueden controlar la luz, la temperatura, la televisión y más. De la misma manera, el Hotel Península de Tokio tiene una de las propiedades más avanzadas, ya que no se sirve de un iPad, sino de su propio sistema de iluminación gradual y busca ofrecer momentos de relajación controlando todo a través de un simple botón. ¡Hasta el baño! En Seattle está el Hotel 1000, con un diseño que permite que gracias a sus tuberías encubiertas, el agua salga del techo y caiga a la bañera. Además, si la mucama desea entrar, las luces infrarrojas escanearán la habitación para saber si hay alguien y no entrar. La cadena de Hoteles Aria ofrece llaves de identificación de radiofrecuencia que abren las puertas a través de un sensor. Una vez dentro, la habitación los saluda y se ilumina abriendo las cortinas. Este hotel hace alarde de su conexión a Internet, pues promete una velocidad ocho veces más rápida que otros hoteles. El Hotel Montage de Beverly Hills, además de ofrecer los mismos servicios que los anteriores, ofrece una nueva tecnología que permite que los espejos del baño no se empañen con el vapor de la ducha. Además, es uno de los primeros hoteles certificados por su eficiencia energética. Y si existe un hotel que le rinda culto a la manzana mordida, es el Pod Hotel en Manhattan, donde, como dice su nombre, todas las habitaciones están adaptadas para sacarle el jugo al iPod y gracias a su comunidad online, los huéspedes pueden conversar entre sí. Estas son funciones básicas que también en algunos hoteles en nuestro país ya se vienen implementando. Sin embargo, la tecnología avanza demasiado rápido y si los nuevos establecimientos no le sacan provecho, podrían ir quedándose atrás. Recuerden que los huéspedes de un hotel buscan sentirse aún mejor que en su casa. Recuerden que los huéspedes de un hotel